Llegó la alegría, llegó la alegría. Para todos se imaginan que es un enorme gusto estar de vuelta, codo a codo, con Washington Audala, con el turco. Él sabe que las puertas de esta casa, que es la casa de él, están abiertas para todos, pero este grupo vallista, nosotros estamos enormemente contentos. No se enorgullecemos de que el turco esté de vuelta, empujando por las ideas que hemos defendido siempre. Yo siento que el Partido Colorado es un gran partido. A mí me duele mucho, lo digo con respeto, y me van a tener que perdonar los amigos porque vengo con esta libertad que antes yo no tenía. Antes no tenía. A mí me duele cuando el partido está tercero. Yo no lo quiero ver al Partido Colorado Tercero. Y siento que para no ver al Partido Colorado Tercero uno tiene que elaborar. Entonces tipos como yo, que les gusta la política, que saben un poquito de política, que viven hablando de política, que reflexionan de política, que escriben de política y que respiran de política, a pesar de que parece que no, me parece un acto insano no venir a dar una mano y no venir a ayudar. Nosotros no somos un partido de derecha donde nos quieren ubicar. Nos quiere ubicar la oposición, otros actores, no importa. El Partido Colorado, por la historia, no es un partido de derecha. Es un partido humanista, republicano, avanzado. Es el típico partido que durante toda su vida peleó para que las clases medias tuvieran un sostén importante. La verdad, digo, ¿y a mí qué me ha pasado en estos años que he visto que hay lugares de la sociedad? Yo viste que me fui medio, como tú bien dices, desencantado. Pero siempre enamorado de la política porque a lo largo de las actividades que he venido realizando, tanto en las redes sociales como en los distintos lugares donde yo estoy, en alguna medida siempre estoy haciendo, de una forma u otra, alguna reflexión política. Quizás no político partidario, pero política al fin. ¿Cuál es el rol? Acá hay que armar un movimiento. Gente que en alguna medida empieza a construir un relato determinado de la sociedad adentro del Partido Colorado. Estamos justamente en esa tarea. Venimos, somos los últimos seguramente de la cola. Nos vamos a echar a últimos minutos. Bueno, yo voy con lo mío y con lo de la barra con la que estoy. Es que es la que vamos construyendo un determinado tipo de discurso. Muy ballista, muy moderno, muy desestructurado. Un poquito como soy yo en estos tiempos. O sea, yo ya hice el viaje hacia este punto, si vos querés, de libertad personal. Yo ya no lo puedo abandonar más. Y bueno, desde este lugar es que empieza a avanzar. Vamos a ver qué sale. Yo sigo en todas las actividades. O sea, uno sigue siendo la misma persona. Esta es una elección interna. O sea, estrictamente los partidos marcan sus convencionales. Yo voy a ayudar a justamente que haya una corriente allí. Pero no te inhibe para nada seguir teniendo pensamientos muy independientes. Por eso tengo pensamientos muy independientes del 99,9% de los temas. Como te decía recién, lo reconquisté, no lo abandono. O sea, que yo no tengo una mirada político-partidaria. En las redes sociales seguiré pensando como pienso. En la tele como pienso. El stand-up lo voy a seguir haciendo. Guste o no guste. Gusta. Pero bueno. Nada. Me parece que es desde este lugar que uno aporta mucho más. Y no tanto de aquel soldado que fue una etapa de la vida. De la que uno no tiene por qué arrepentirse. Pero bueno, fue una etapa de la vida.